No, José, explíquenos. Claro que sí, hoy vamos a hacer algo diferente y hoy como las cositas sí que me gusta explotar cosas y poner cosas muy visuales. Hoy vamos a ver exactamente qué comidas que hacen dentro de tus arterias. Entonces comencemos. Vamos a... A mí me parece que muchos de nosotros nos gusta mucho y en Puerto Rico y aquí en Estados Unidos se come mucho lo que es el pollo frito. Sí, sabe rico. Claro, me gusta el pollo frito. Me gusta el pollo y yo vendo... Hay cadenas que venden pollo frito. Solamente pollo frito, pero ¿qué sucede? En un pollo frito podemos conseguir hasta 16 gramos de grasa. ¿Qué significa esto? Miren, aquí yo traje como un tubo de plástico que ustedes van a... Yo voy a echar, si me pueden... Me puedes ayudar por aquí. Claro. Me puedes echar... Yo voy a echar la grasa que tiene... Eso es grasa. La grasa que tiene el pollo. O sea, es que uno diría, es que el pollito está en salud. ¡Uy! Esa cosa... No, hombre, está bastante... Está bien. ¿Éntralo, éntralo? No quiero... Ahí, ya, 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 ya. Ok, entonces, miren esto. ¿Qué es lo que pasa? Estamos hablando... Miren, miren, miren en pantalla. Miren eso. Y... ¡Ay, no, no! No, 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 es que así es. Entonces, tenemos... Eso es lo que sucede cuando usted... Ya bien, pero es que eso es lo que tiene adentro. Entonces, tenemos que enseñarle a la gente qué es lo que está sucediendo. No, no, no. La pechuguita, si la hacen frita, claro, es lo mismo. Entonces, tienen que tener mucho cuidado con eso. Sigamos, entonces. Hay algo que yo sé que a ustedes les va a gustar mucho. Uf, los tacos, señores. Tacos de... ¿A quién le gusta los tacos mexicanos? ¡Bien! ¡Bien! ¿A quién no le gusta el taco? ¿A quién no le gusta el taco? Pues sí, y de chicharrón. Aquí es que viene el problema. Uy, qué rico. Es un taco de chicharrón frito. Estos tacos llegan a tener hasta 10 gramos de grasa. Es que si no escurre, no es sabroso. Miren lo que yo traje. Coge esto. Yo traje grasa de cerdo para que puedan verlo en casa. ¡Ay, yo no veo! ¡Qué rico! Grasa de cerdo, muchachos. Vamos por aquí. Éntralo. ¿Tienen grasa de cerdo? Un poquito más. Un poquito más. ¿Tiene el doctor? Un poquito más. ¡Ay, ay! Entonces, miren esto. ¡Uy, uy! Miren en casita. Ahora, estamos hablando esto y ustedes se ríen y otros dicen, uy, pero esto es lo que sucede dentro de sus arterias. ¿Qué pasa? Vamos a pasar entonces, ya entramos aquí, Estados Unidos, Puerto Rico, México. Vamos para Colombia. ¡Colombia! ¡Viva Colombia! ¡Papá! ¡Viva Colombia, papá! ¡Viva Colombia, papá! ¡Viva Colombia, papá! Pero es que están tan ricas. Es que son deliciosas con limoncito y el chile que le echan. Pero ¿qué sucede? Estamos hablando que casi llegan a tener casi hasta 6 gramos de grasa. Entonces, estamos hablando de que 6 gramos de grasa... Vamos a echarlo por ahí, por favor. Bueno, venga. ¿Por qué? Por el frito. Grasa colombiana, muchachos. Entonces, vamos... La que no tiene es Sofía Vergara. Miren, miren esto. No, esto va... Pero, ¿y tú sabes qué? Esa grasa inmediatamente busca las caderas. Inmediatamente... Miren, miren. ¿Cómo se llama? La panza. Ahora. Miren, miren esto. Miren lo que sucede adentro. No, ven. A ver. O sea, si te comes todo al mismo tiempo... Yo tengo una pregunta. Hay gente que dice, el limón precisamente corta la grasa. Entonces, esa grasa se va por el otro lado y pues ya la desecha. Mira, no, le explico lo que pasa. Es que el limón tiene un efecto que no te da la sensación en el esófago y en el estómago de estar erutando la grasa. Pero eso no tiene que ver absolutamente nada con que queme la grasa o la saque por otro lado. No la saque. Sí. No la saque. No la saque. No la saque por otro lado. No la saque por otro lado. Un soplón de viento por ahí. Yo sé. Miren esto que interesante. Miren esto que interesante. Esto es serio, cariño. Hablando serio. No, perdón. Pollo frito. O sea, algo frito. Estamos hablando chicharrones de puerco frito. Estamos hablando empanadas fritas. Todo esto, si nosotros lo hacemos a la brasa o lo hacemos a la parrilla, no tiene esta cantidad de grasa. Pero miren esto que interesante. Quise traerle algo que quizá ustedes no saben. Los aderezos. Una ensaladita. El dressing de las paredes ensaladas. El aderezo dressing y principalmente este, el césar, escuchen bien, tiene en una cucharada, una cucharada, llega a tener hasta ocho gramos de grasa. ¿A qué es el equivalente? Vamos. Vamos. Para que la gente vea. Grasita de aderezo en cinco, cuatro. Ahí está, fresquecito. Súmala, papá. Sigan comiendo ensalada, mamá. Y ahí viene algo peor. Entonces después le meten el queso parmesano, la sal y todas las cosas. Entonces miren esto. Esto, esto, y quiero que vean lo que voy a hacer con esto. Necesito que te eches para acá. Te voy a poner algo como si esto fuera la arteria de Ana. Voy para allá. Miren esto. No, espérate, Ana. No, espérate. Venga acá. Espérate. Cierra los ojos, cierra los ojos. No voy a hacer nada. Espérate. Pero vengan acá. Vean esto que Ana va a sacar toda su humildad en minutos. Mira esto. Y, o sea, eso es. Entren, entren, entren. Entren, quédense ahí, quédense ahí. Esto es lo que ustedes pueden tener en una arteria por, no estoy diciendo por comerlo una vez. Está morada, Ana. Estoy hablando por ustedes pasas. Perdón. Y estar comiendo todo durante los años esto. Mi gente, hay muchas cosas que podemos hacer, cosas saludables, en vez de frita, a la parrilla. Ahí, recuerden, como siempre digo. Echa el limón. Mira, un limoncito para que corte toda esta grasa. Sí. Muchas gracias. Gracias, José. Gracias, eh, por la información. Ya estamos mejor en quedados. Bueno, yo pido este colesterol, no, de cierto. Hay que cuidar el corazón, somos lo que comemos. Así que, José Fernández, muchísimas gracias. Yo se quedo médico siempre también. No, muchas gracias a ustedes.